Ya son 13 años que se viene realizando la Expofore y en esta versión se viene con muchas novedades. Alrededor de 120 expositores van a estar participando de lo que es esta muestra serial especializada en lo que es madera, bosques, mostrar la biodiversidad que tenemos dentro de todo lo que es nuestro bello Bolivia. Bienvenido Marco, cuéntanos un poquito acerca, hoy se inaugura lo que es Expofore, ¿hasta cuándo será? Hoy se inaugura la décima tercera feria del bosque, esta feria va a durar hasta el día sábado 20 de junio, en el cual tenemos 120 expositores que vienen de diferentes partes del país, 25 comunidades indígenas también que están viniendo con productos naturales a mostrar todo lo que tiene el bosque. El precio de las entradas es gratuito, como así también el tema del parqueo interno, tenemos un parqueo interno gratuito, tenemos diversas actividades aparte de lo que es la exposición, donde vemos muebles, productos naturales, donde también tendremos tecnología, maquinaria, instituciones encargadas de regular todo lo que es el tema forestal, el tema de los bosques. Tenemos el cine verde durante tres días que estará la feria el día jueves, viernes y sábado con el cine verde, tenemos el foro organizado por la ABT y también tenemos la rueda de negocio el día viernes organizado por la Cámara Forestal de Bolivia. Bueno, algo que va a llamar la atención en esta versión de lo que es Expofore es esta cruz, ¿no? Se están confeccionando 40 porque van a ser bendecidas por el Papa. Sí, ya tenemos aquí una réplica de lo que es una de las 40 cruz que se van a regalar a las delegaciones que van a venir a la visita del Papa, desde Canadá hasta la Argentina. Esto es para que se la lleven a su país bendecida. También tendremos réplicas de esta cruz para la venta, para las personas también que tengan un recuerdo de lo que es la Expofore y lo que va a ser la visita del Papa el próximo mes, ¿no? Pero está el señor Miguel, que él es la persona que ha tallado esta cruz, señor Miguel. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos, por favor, acerca de qué tiempo le ha demorado en lo que es el tallado de esta cruz y qué estilo es que tiene. Bien, la cruz es una cruz misional con su de la chicanilla y nos hemos demorado nosotros como talladores que es un mes trabajándolo, pero durante son 20 cruces que nos pidieron y después hicieron otros pedidos, otros 20, son 40 cruces para, bueno, para entregar al Papa, ¿no? ¿Qué tamaño es y qué madera? La madera es cedro y tiene un tamaño de dos metros y medio, ¿no? Entonces, más con su caja que por ahí está. Entonces, con todo eso, lo estamos trayendo para mostrarle y así, para cuando alguien en el Papa entregue y también vemos cómo lo armamos, ¿no? Para que ellos se den cuenta. Esto es armable. Muchas gracias, señor Miguel. Han venido desde Concepción. Hacemos la invitación, entonces, para que la gente desde hoy pueda venir y formar parte de lo que es Ecofore. Sí, nos esperamos a todo el público que se visita aquí en el campo ferial para visitar Ecofore, ya que el ingreso es gratuito. Muchísimas gracias. Ya nos despedimos con estas imágenes desde el Pabellón Brasil de la Feria de Exposición. ¡Gracias!